El sufrimiento es el único seguro que hay en la vida, pero nada vale nada. El sufrimiento es el único seguro que hay en la vida, pero nada vale nada. El sufrimiento es el único seguro que hay en la vida, pero nada vale nada. El sufrimiento es el único seguro que hay en la vida, pero nada vale nada. El sufrimiento es el único seguro que hay en la vida, pero nada vale nada. El sufrimiento es el único seguro que hay en la vida, pero nada vale nada. De rodillas estás La mano que tienes es tendida No vale temblar Que el frigo de los ámbios de amor La mano que tienes es tendida Y me quedando No me estoy recortando Es un indivíduo de alemán Tocó la vida, cada vez más Tocó la mamá de mi mamá De rodillas, con mi castigo No me estoy recortando No me estoy recortando No me estoy recortando No me estoy recortando No me acu Buttamos No me estoy recortando ¡Suscríbete al canal!